Esta noche, 22.45. Se trata de que borres de nuestra existencia a Pedro Garrido. ¿No será que el agradecimiento que le tienes se convirtió en algo más? ¿Tú piensas que entre más gente quiera a tu hijo, mejor? Así es. ¿De plano estás decidido a no volver a ver a tu hijo? Es lo mejor para todos. Yo no sé cómo hacer para que desaparezcan nuestras vidas. Tal vez Elena no quiere que eso suceda. Desde que la conocí, no dejo de pensar en usted. Pero no puedo evitar lo que estoy sintiendo. Aquí te doy la vida. Te doy la vida. Estreno esta noche, 22.45 por el 13.